¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas? ¡Bienvenides! ¡Miren lo que tengo! ¡Qué bonita planta, ¿verdad? Adivinen qué es. ¿De qué planta se trata? A ver si lo saben. Sí, es una planta de frutilla o de fresa, como quieran llamarle. Y miren esas flores, qué bonitas. Pero, ¿saben de qué planta son? No son de fresa, sino de trébol. Ha crecido un trébol junto a la fresa en esta maceta. Lo que hoy haremos será ponerla en la tierra, porque en la maceta no va a crecer lo que podría. Tenemos el problema de que el suelo es un poco arenoso y está con muchas piedras, como lo han podido ver. Así que lo que vamos a hacer es agregarle algo de humus de lombriz. Esto, además de aportarle nutrientes, va a proveer un sustrato más amigable para las raíces de nuestra plantita. Tenemos un poco de viento por aquí. Bien, ahí es donde pondremos nuestra planta. Vamos a ver si sale de la maceta. Con mucho cuidado, vamos presionándola de a poco y tratando de que se separe de la maceta si es que está un poco pegada. En este caso salió muy fácil. Y con la forma de la maceta, como pueden ver, a esta estructura formada por las raíces y la tierra, con la forma de la maceta, se le llama cepellón. Miren las raíces, cómo han ido creciendo. Incluso han llegado hasta el fondo y están dando la vuelta y subiendo hacia arriba. Lo que hace esto es perjudicar el crecimiento de nuestra planta. Porque según algunos estudios, esto impide que la planta crezca en todo su potencial. Así que vamos a romper un poco este cepellón para que las raíces queden libres de ir hacia donde quieran. En su nueva casa que va a ser el suelo. Y ahí sí van a ser plantas felices. Les voy a dejar un artículo en la descripción del video, por si les interesa, sobre un estudio que se ha realizado y dice que las plantas en macetas pueden crecer, pero no en todo su potencial. Aquí es simple, en el agujero que hicimos en la tierra, ponemos nuestra planta con raíces y cepellón. Agregamos un poquito más de tierra, en este caso de humus de lombriz. Y eso sería casi todo, amigos y amigas. Como ven, aunque el suelo es algo hostil, hay otras plantas como la menta, como el cedrón, que ha crecido mucho. Ya lo vieron en otro video. Así que pues bien, acomodamos un poquito la tierra, la presionamos para que no tenga aire. Eso puede perjudicar las raíces y eso es todo, amigos y amigas. Solo hace falta un buen riego y esperar que nuestra planta se desarrolle en su nuevo hogar. Espero que les haya gustado. Si eso fue así, denle un pulgar arriba y suscríbanse al canal si aún no lo hicieron. Eso es de mucha ayuda. Bien, espero que tengan un hermoso día y que lo intenten también en sus casas. Ahora falta la parte final, la del riego. Y con eso nos vamos despidiendo hasta un nuevo video. Muchas gracias por estar allí. Y espero sus comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.